Una noche cualquiera Esta noche he venido y no estabas, lo siento por ti No podía creer que la niña gastara estas bromas Por más que me dijeran amigos que sí, hombre, que sí Yo que siempre fui un desafinado, merras de las ropas Seguiré mi camino con calma, seré un tipón gris Pero la vida me puso en las manos, esta guitarra y un poco de voz Y hoy me siento feliz en mi banda y en una canción Mi vida en una canción Mi vida en una canción Estampé el cigarrillo en un charco que había en el suelo Y se fue como un barco velero buscando alta mar Allí abajo corrieron de un golpe todos mis sueños La fortuna le da a cada hombre una oportunidad Pero la vida me puso en las manos, esta guitarra y un poco de voz Y hoy me siento feliz en mi banda y en una canción Mi vida 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 en una canción